Música Vive sobre mi cabeza, vestido de azul Te nutres de mis pensamientos, de mis risas espesares Amén 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 Tengo palabras para despertarte Tienes palabras para dormir Ángel Tú, ángel Dime 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 Dame un nombre, dame un beso, brinda el matiz y el color de mis sueños, ángel, sé tu amorado. Dame el sabón de tu dulce al lugar, dame tu voz y el capto de tu sol. Ángel, sé tu amorado. 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 Muestra tu rostro con sus reflejos, revela el secreto. El triste ser, ma mujer, sin como nada.